...y fe. Si tú estudias los milagros que Cristo Jesús hizo aquí en la tierra, en su ministerio, te vas a dar cuenta que mayormente Cristo oraba, claro, Cristo amanecía orando y oraba mucho, pero nota que cada vez que Jesús hacía un milagro, Jesús decía, mujer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Jesús Cristo miraba siempre que si había una fe. No era Jesús, Él oraba, sí, pero también miraba que tenía una fe, porque si no había fe, entonces no podía sanarle. Para Él poder sanarle, había que tener fe. Te voy a poner un ejemplo. Es necesario tener la fe. Yo puedo orar la noche entera para que Dios sane a un paralítico o un cáncer, pero lo más importante es que esa persona que tenga el cáncer tenga fe. Si no tiene fe, va a ser imposible de recibir el minado. Mira la importancia de nosotros tener fe. Un ejemplo. Podemos ser hombres de oración conectados en oración, pero si no tenemos fe hay problema, porque nuestra oración entonces será oraciones vanas. Para que nosotras, nuestra oración sea efectiva, en esa de obtener la fe. Un ejemplo. Yo tengo un celular, un teléfono. El teléfono, cuando necesita carga, yo cojo un cargador, conecto el cargador y busco un tomacorriente o un enchufre para conectarlo y para que el teléfono se alimente. Vamos a hacer de cuenta que el teléfono es usted y que el cargador es su oración y el tomacorriente, quien alimenta el teléfono, es Dios. Cuando tú conectas el cargador al tomacorriente y conectas el cargador al tomacorriente y al teléfono, habrá una conexión en la cual el tomacorriente o el enchufre le pasará energía, electricidad al teléfono para que el teléfono pueda caer. Oh, perfecto. Pero hay un detalle, que si el teléfono no tiene la batería, por más corriente, por más energía eléctrica que le envíe, el teléfono seguirá igual, descargado. Asimismo es tu oración. Si tu oración no tiene fe, será sin efecto. Para que haya un efecto, hay que tener fe. Alabado sea el nombre de Dios. Tú puedes conectarle, inténtalo, conecta tu celular y si la batería y el creador le enchufla, y verás, no te va a funcionar. Posiblemente tal vez te prenda, sí, tal vez te prenda, pero de que tú lo conectes, se va, pa, se apaga. Y así hay personas que tienen que estar, pueden conectarse, conectarse, pero inmediatamente salen de la oración y es como que nunca oraron porque la oración no fue, no surgió efecto. Por eso, la importancia de tener fe en la oración. Debemos de tener ambas cosas. Ahora, cuando tú conectas tu celular con el cargador, el toma corriente, con la batería y todo, él te va a cargar y cuando tú lo reconectes, él va a estar cargado y tú lo vas a poder encender y hacer lo que usted quiera en él. Así que si tú tienes fe, tú te conectas con el Padre en oración y cuando tú salgas de oración, tú sabes que tú estarás listo para ser usado por Dios. El teléfono mientras está apagado no está listo para ser usado, sino cuando está encendido. Entonces, cuando tu fe es encendida en oración, tú estarás listo para ser usado por Dios. Aleluya. Por eso la importancia de tener fe en la oración. Debemos de tener fe en la oración. Dios te bendiga y Dios te guarde y la paz de Cristo Jesús que sobrepasa todo entendimiento de los hombres sea guardando sus corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le invito a que compartan esta transmisión que me sigan en las redes sociales también. Le invito. Estaremos subiendo videos más constantemente. Hablemos sobre la escritura.